Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Que lindo poder tener en mi canal Esta serie Que tantas risas me regala Debo reconocer que es una de mis series favoritas Esfurs, bienvenido Y gracias por retarme A este fútbol Tío, después de estas palabras tan bonitas Tío, me vas a ver mal desplomarte Como lo voy a hacer, pero bueno Es lo que pide, es lo que pide el guion Así que vamos allá Encantado de estar aquí Recuerden amigos que en la descripción del video Van a tener la ida Les recomiendo que se pasen por esa ida Porque de verdad es épica Muy ida y vuelta Y muchas monedas en juego Además el canal de Spurs es por excelencia Uno de mis canales favoritos Porque tiene un humor de verdad único Yo sé que lo conocen y si no lo conocen Vayan y vean lo que es el loco este De local Porque es loco Sí, vamos allá con el primer jugador Vamos allá, Sebas Teniendo en cuenta que es mi canal Me gustaría que vos arranques con El tema de las apuestas Pues voy a ir en la primera apuesta fuerte Voy a ir con Con 10.000 monedas ¿Dijiste fuerte y dijiste 10.000 monedas? Hay que empezar por algún lado, tío Teniendo en cuenta que es la primera mano Juguemos unas 50.000 monedas Me parece bien Las veo y abro Doble pareja de 92 y 81 Suponiendo que estarías en frente de un rival Muy accesible como puede llegar a ser Pumuscor Sería una buena carta Pero teniendo en cuenta que en frente tenés el campeón argentino de póker Yo aquí tengo en frente de mis ojos un hermoso full No sé a qué te suena eso A puta mierda 15k 30 Acepto y te escucho No tengo nada Escuchame Si querés te puedo hacer un plan de pago para pagarme las monedas Doble pareja de 88 O sea, una pareja de 88 mejor dicho La puta mierda, tío Voy a acabar dejando el póker en la puta Los argentinos no estáis más invitados Te pido que esto lo reviertas Porque me gustaría que alguno de los chicos en algún momento tenga monedas gratis Te lo pido por favor 25.000 monedas Voy a ir, ¿sepas? 30.000 Las veo y me paro Me vamos a poner un poco el freno de mano Pareja de 82 Yo vivo en un segundo piso en un edificio Cuando llego a casa Subo por la escalera No llegues a quedar en cero Porque te juro que te troleo de por vida Antes paro de grabar y digo Ay, no se ha grabado nadie A tomar por culo 25.000 monedas Te las acepto y las veo Te escucho Pareja de 76 No, son buenas Un nuevo videocampista A ver, a ver, a ver Arrancas tú 20k 25 Me estás corriendo 30 40, pa' 45 70 Acepto y veo Un full 83 y 80 75.000 Para Spursito Vamos con este Ya lo estoy abriendo A ver, a ver, a ver Te escucho 20 40.000 monedas 20 40.000 monedas Me lo he repensado Ahora iba a decir 20.000 monedas por dos Pero no 40.000 monedas No me queda otra Que aceptar Y escucharte Doble pareja de Mierda 73 y 74 No Yo tengo una sola pareja 80 Vamos La puta remontada Colgo Última carta O sea que esta es la última Posibilidad Que tengo Esta es la última Que Me queda Rock to glory Ok Estoy abriendo mi carta La cuenta de tres 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 Uno Ya 40k 55 70 Yo por menos de 100.000 monedas Ya no apuesto No puede ser No puede ser que con ese peinado Me esté apurando Y me coma los mocos 130 Sebas Sebas Última oportunidad Para que te subas Al tren De los 250.000 monedas No hermano Me planto Prefiero Salir hecho Entre ida y vuelta Y que no me rompas El bolsillo Literal Hermano Pero debes tener Una tripleta Ahí loca Que me va a sentenciar Me bajo Yo tenía una pareja de 85 ¿Qué tenía? Un increíble repoker No Una pareja de 83 ¡No! Pareja de 83 No Te hubiese robado todo Pero te dejaba pelado ¿Qué tenías tú? Una pareja de 85 La verdad Spursito Debo felicitarte Por la apurada épica Que tuviste Espero que tengas Esta misma valentía El día que me tengas Frente a frente Y compartamos Alguna cervecita O un ferné ¿Sabes? Compartimos un ferné Pero no me traigo el póker Que si no Lo vas a tener Para pagártelo Al final Los invito a que Rompan ese botón de like Dejen sus comentarios Pásense por la ida Del canal de Spurs Porque acá Spurs Me desplumó como una gallina Y me corrió de pico Pero en la ida El resultado ha sido Bastante diferente Así que amigos Los invito A que se pasen por el canal Le exploten de comentarios Por favor No le pongan nada Cerca de su hopo Porque estoy en contra Del bullying Pero bueno Si quieren pónganle a alguien Nos conocemos hace bastante Y me alegra verte crecer Tan fuerte como lo estás haciendo Tu contenido De verdad Loco Me hace rey Muchísimas gracias De verdad Te lo digo Que te lo agradezco muchísimo Y también me alegro muchísimo De que en la comunidad argentina Tú también vayas tirando ahí a tope Y todos los de la comunidad argentina Que la verdad es que son Muy buena gente Y tú sobre todo Me alegra Me alegra Spurs Quedamos para cualquier otro desafío Veremos la próxima cooperación Que hagamos Amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Esta participación Hoy con Spurs Recuerden Like, suscribirse Todos los links de Spurs Lo van a ver en la descripción Y nos vemos En el próximo video Chau chau